Allá cerca del palmar Donde las olas se suben y se confunden las nubes Canta un pájaro bonito, lindo, pero qué bonito Canta, canta un pajarito, lindo, pero qué bonito Canta, canta un pajarito Allá cerca del palmar Donde voy con mi morena Para disipar las penas Canta un pájaro bonito Y si me voy para el mar Donde las olas se suben y se confunden las nubes Canta un pájaro bonito, lindo, pero qué bonito Y canta, canta un pajarito, qué lindo, pero qué bonito Canta, canta un pajarito ¡Sigue! Ahora va lo rico ¡Marquerito! Pájaro bonito Canta un pajarito Pájaro bonito Canta un pajarito Canta un pajarito Pájaro bonito Canta un pajarito Canta un pajarito Canta un pajarito